Fue por medio de un reporte que realizaron los habitantes sobre la carretera a Buenavista en el kilómetro 1 frente al rancho El Edén de un hombre tirado entre la milpa que elementos de la policía motorizada acudieron al punto para verificar el hallazgo. A su llegada pudieron confirmar que se encontraba un hombre desnudo de una edad aproximada de 40 años de complexión robusta. Para médicos de servicios médicos municipales de Tlajumulco fueron los encargados de confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales y que presentaba alrededor de una semana de evolución cadavérica, por lo que ya serán el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses los encargados de determinar las causas exactas de su muerte, reportó Javier Sandoval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!